La justicia para las víctimas de esta tragedia tardó cinco años en llegar. Hoy fue arrestado Francisco Arturo Pérez Rodríguez, uno de los tres responsables de la construcción del colegio Repzamen, colapsado en el sismo de 2017 y donde perdieron la vida 26 personas, 19 de ellas menores de edad. Una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio. El ahora detenido fue localizado en el municipio de Etla, en Oaxaca, y por el cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofrecía 50 mil dólares. Mediante labores de inteligencia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que abarcaron muchos meses de trabajo, las 24 horas del día, fue posible obtener la geolocalización de este hombre. Fue trasladado al reclusorio varonil donde será puesto a disposición de las autoridades, algo que las familias afectadas esperaban desde hace tiempo. Y ojalá y se haga justicia. El detenido es señalado de aprobar la construcción de un departamento encima del colegio, donde vivía la directora, Mónica García, quien recibió una sentencia de 57 años de prisión. Probablemente fue quien otorgó el dictamen estructural, en el cual se avaló el soporte del peso para construir el departamento que habitaba Mónica N. Con esta captura suman cuatro detenidos por estos hechos, tres responsables de obra y la directora del colegio. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.